Veredictos y acción en tus novelas. Aquí disfruta conmigo lo más impactante. En Pasión Prohibida, Flavia firma su ruina y declara su sentencia de muerte. Vengo a que de una vez por todas firmemos el contrato en el cual usted se queda con mi casa. Y yo con las deudas pagadas. Si firma este documento acabaría inmediatamente con la deuda. Pero su casa pasa a ser inmediatamente de mi propiedad. Bueno, a eso vine, ¿o no? En La Patrona, Gabriela es condenada por un delito mortal que no cometió. Siendo capaz de atentar contra la vida de sus compañeros de trabajo y de su propio padre. ¡Eso es mentira! Yo no maté a nadie. ¡Si viene de Argentina y mucho menos a mi padre! ¡Lecho! Y en el rostro de la venganza, Leighton empieza a jugar con su apuesta de sangre. Mejor momento de la novedad. Este tribunal declara a la señorita Gabriela Suárez culpable de haber producido la explosión de la mina para acabar con la vida de los cinco hombres fallecidos en el atentado. Pero, dada su irreversible enfermedad mental y el peligro que significa para la sociedad, la condeno a vivir recluida en el Centro de Readaptación Social de San Pedro del Oro por el resto de su vida.